Buenas tardes compañeras, compañeros presentes acá en el auditorio, en el lado de las aulas del Paraninfo de la Universidad, de parte de la cátedra Luisa González Gutiérrez y la cátedra Manuel Mora Valverde unificamos esfuerzos por hacer una reflexión sobre la reforma fiscal en primera instancia y luego sobre la situación del FES que no está separada para nada de esta reforma y hacer un balance necesario por una coyuntura que vive actualmente la universidad y digo necesario por una coyuntura que incluso para los trabajadores y trabajadoras de esta universidad ya lo hemos reflejado con el ajuste en la anualidad anunciado el día de ayer por diversos medios, entonces se hace necesario también esa reflexión que se viene para las universidades públicas en materia de el Fondo de la Educación Superior, cómo va a haber afectada la gestión de las universidades y con qué recursos vamos a funcionar, son grandes preguntas que tenemos que trazarnos, quizás un conversatorio no nos las dé todas, pero es necesario generar este tipo de espacios de reflexión a nivel de la universidad. Agradecemos como siempre a los compañeros de ONDAUNET porque es una manera de acercarnos a la comunidad universitaria, de acercarnos a los estudiantes y a la población en general que nos sigue a través de los medios de comunicación. Como les decía, la idea de este conversatorio pues es analizar cómo afecta esa reforma fiscal a las universidades y al país, cómo afecta al FES también y tratar de reflexionar un poco de la experiencia del año anterior con la lucha del Magisterio Nacional, de las universidades públicas y otros sectores. Con este fin nos acompañan en la mesa principal el compañero Gustavo Cabeza Barrientos, encargado de la Cátedra Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales de esta universidad y también el profesor coordinador de la Cátedra Manuel Mora Valverde, a quien agradecemos profundamente su presencia, participación y esta unidad con la Cátedra Luisa González, de la que formo parte junto con otras compañeras acá presentes. También al profesor e investigador Esteban Arias Chavarría, analista político y docente de la Universidad de Costa Rica. Vamos a dar inicio compañeras y compañeros con el conversatorio. Cada uno de los miembros presentes en la mesa va a tener 15 minutos para hacer su reflexión, su participación y al final del conversatorio vamos a generar un espacio para preguntas, propuestas, ideas que permitan seguir enriqueciendo la discusión en torno a esta temática. Bienvenidas, bienvenidos a los que nos siguen a través de Onda UNED y además a los compañeros y compañeras presentes acá. Vamos iniciando entonces con don Gustavo. Don Gustavo, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, estoy muy agradecido por el chance que nos están dando de poder conversar sobre este tema, que es un tema completamente relevante en nuestro país, y no solo desde el punto de vista de la educación, es que es un tema país y aquí nos jugamos muchas cosas. Cuando me solicitaron la posibilidad de participar, me solicitaron la posibilidad de poder conversar con ustedes sobre una perspectiva un poco más estructural del asunto de todo este problema que pudo, que ha ocurrido. Y tal vez antes de poder llegar al punto de que es conversar un poco sobre todo lo que tiene que ver con el movimiento sindical, tenemos que hablar necesariamente de qué que pasó después de 1970. Y es que después de 1970 el capitalismo entró en crisis, y una crisis muy seria. Y el neoliberalismo surge como una estrategia política para mitigar esa crisis. La crisis empieza en 1970 y es en 1980 donde empieza a aplicarse. Y es que ya el capitalismo había dejado de generar las ganancias necesarias para reproducir el sistema. Vamos a ver, hagamos un ejercicio de retrospectiva. Yo recuerdo que en la escuela García Flamenco, que fue donde yo estudié, había un consultorio de odontología y me calzaron las cuatro muelas con un servicio que me daban en odontología. Y llegaba y tocaba la puerta y decía, con permiso, niña, el estudiante tal, Gustavo Cabezas, y uno iba con ese miedo al consultorio del odontólogo. Pero pongámonos a pensar, ¿quién le paga a un odontólogo para que trabaje en una escuela? Y la escuela, ¿por qué tiene un consultorio odontológico allá adentro? Ese era el tipo de estado que existía en ese momento, que permitía cosas como esas. sin embargo, el sistema empezó a ser cuestionado por este grupo de neoliberales y empiezan a desestructurar ese tipo de elementos. El neoliberalismo, entonces, como estrategia política para mitigar la crisis, hace tres acciones concretas. Globalización, desregularización y flexibilización. Pero, seamos claros, el neoliberalismo después de 30 años, ya hoy, 2019, después de 30 años, es claro que fracasó en el intento del colapso del capitalismo. El neoliberalismo en este último cuarto de siglo, podemos sí mencionar algunos de sus triunfos. Ha doblegado a las organizaciones laborales, se fue apropiando de una proporción de los ingresos de los estados, y ha generado un nuevo modelo de acumulación basado en las finanzas de la economía global. Si ustedes ven ahora, el personaje no es ni el sector primario, la agricultura, ni el sector secundario, la industria, ni el terciario, los servicios. Ahora, todo son cuestiones de intermediación financiera. Y ocurre un descalabre, y al que van a salvar es a los bancos. La crisis de 1970 fue una de las cosas que agregó esa cuestión victoriosa del neoliberalismo, viene, bueno, desde 1970 se vino penetrando en los diferentes estados, pero es en 1990 donde viene el gran boom, y fue con la caída del muro. El colapso del socialismo real, en los años 90, hace que estas políticas neoliberales empiecen a generar lo que dijo un economista llamado David Harvey, una rapiña y una desposesión del Estado. Entonces, empieza a generarse una serie de medidas de desregularización, y empiezan entonces a arrancarle a los trabajadores esos elementos de las instituciones públicas. Disminuye la participación de la clase obrera y se redistribuye la riqueza que en principio era de los trabajadores entre las empresas, y se mercantiliza todo. Vamos, se mercantiliza hasta el agua. Igualmente, todas las actividades productivas que no generaban ganancias, empiezan, que son los especuladores, empiezan a crecer, al punto de que se creaban mecanismos artificiales de movilización de capitales acumulados. Entonces, empiezan a generarse las famosas burbujas, como la burbuja inmobiliaria, la burbuja de internet, que son cosas que no generan nada, pero se cotizan muy bien en bolsa. Al decir que se cotizan en bolsa, significa que no es que generan nueva riqueza. De hecho, no están generando ninguna riqueza. Es decir, si yo siembro maíz, yo obtengo maíz, tengo una parte para mí, y genero riqueza generando mucho maíz. Pero en este caso, del capital financiero, no estoy generando nueva riqueza. Estoy generando la idea de que cierta cosa tiene valor, y la gente me va a pagar por esa idea de generar valor. Es vender humo. Y la gente compra humo. Y invierte en bolsa. Entonces, lo vimos en España, lo vimos aquí con el Plan Escudo, se inyectan millones de dólares a bancos. Donde su propósito es salvar el sistema bancario, y los intereses de la oligarquía. De igual forma, en las cumbres, se empiezan a tratar de tranquilizar a las naciones más desarrolladas, a pesar de que el capitalismo había entrado en bancarrota. Y no se sabía qué hacer. Pero se empezó a tranquilizar con estos discursos del neoliberalismo. Sin embargo, hoy en día ya no podemos hablar del neoliberalismo. Lo que hay es un ultraliberalismo. La gente le encantaría volver a la revolución industrial. Donde la gente trabaje 12 horas diarias. Cosa que está pasando. Y ojalá sin ningún tipo de garantía a nivel laboral. Pongamos a trabajar a los niños. Educación actual. Pongamos a trabajar a los niños. Como se hacía con las minas. Metámoslos a los chiquitos en las minas para que saquen carbón. Los huecos no son suficientemente grandes. Que se metan en un vagóncito de tren y que saquen el carbón desde ahí. Volvemos a un ultraliberalismo. ¿Verdad? Obviamente, exclusivo de ciertos intereses económicos. Y de élites del sistema oligárquico. Este neoliberalismo trabaja con los sindicatos de dos formas. La cooptación y la eliminación. Entonces, desde el punto de vista de la cooptación. Voy a usar una frase que dijo un político del PSOE. Que se llamaba Alfonso Guerra. El que se mueva no sale en la foto. En el sentido de que si usted se desvía de lo que ya está propuesto. Queda totalmente fuera. ¿Verdad? Y afuera hace mucho frío. Uno prácticamente queda desplazado. Y ojo, no está hablando de las organizaciones. Está hablándoles a cada uno de ustedes. Si usted se va de la línea. Se queda sin los pluses. Se queda sin almuerzos en el trabajo. ¿Verdad? Digamos, las instituciones que dan comida a los empleados. Se queda sin viáticos. Y usted se queda sin tarjeta Platinum o sin tarjeta Black. Así que usted escoge. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué necesita? Entonces, cuando usted logra integrarse dentro de ese sistema. Usted ya está cooptado. Primero, cooptación. Y por último, eliminación. El problema con esto es que entonces generamos el mito de que eso es libertad. De que usted lo que está haciendo es escoger. Y que usted lo que está haciendo es ser libre. Sin embargo, una vez que usted está cooptado, ya es más fácil que los sindicatos renuncien a su vieja aspiración de transformar radicalmente la sociedad, volviéndola más justa y equitativa. Sin embargo, los sindicatos no escapan de las, igual que las fuerzas políticas, no escapan del desgaste que están teniendo en este momento. Y el desencanto de la democracia. Ya las personas sienten que lo que los sindicatos están haciendo es defensa de privilegios. ¿Qué entonces los sindicatos metidos en un gran descrédito? Y parece ser que no queda clara su lucha, si es por la colectividad o si es por ellos mismos. De alguna manera, las dirigencias sindicales, tras de eso, no ayudan porque están metidos en una trinchera ideológica y no pueden salir de ellas. Pregunta, ¿es este sindicalismo que necesita mi hijo de nueve años? ¿Es este el sindicalismo que necesitan los muchachos de 19 años que están estudiando en la universidad y que en algún momento van a salir? ¿Este sindicalismo es el que realmente nos puede ayudar a luchar contra este ultraliberalismo? Nunca antes, nunca antes, nosotros necesitamos tanto del sindicalismo como ahora. Sin embargo, la pregunta es, ¿es este el sindicalismo que necesitamos? Quiero mencionar rápidamente, porque me quedan cinco minutos, quiero mencionar ejemplos como en Argentina. En Argentina, en la Argentina de Menem, específicamente, hubieron privatizaciones, despido y precariedad laboral. Pero de una forma brutal. Y los sindicatos tradicionales, que son como los que tenemos, no lograron poder luchar contra esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que varios sindicatos, y específicamente me voy a referir a la APM, que es la asociación de… Ay, 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 se me perdió el nombre. Es los que representan el sector farmacéutico argentino. La CTA y la CGT, que es la Confederación de Trabajadores de Argentina y la Confederación General de Trabajo, que son los mayores sindicatos de Argentina, hicieron para en un momento. Y tuvieron que cambiar de estrategia. Esta APM logra reorganizar su base, ampliar sus marcos de alianzas, repensar el rol del sindicato en una industria transnacionalizada, porque cuando hablamos de las farmacéuticas, estamos hablando de transnacionales. Y en Argentina acaparaban el 40% del mercado. Este sindicato logra no solamente aumentar el número de afiliaciones, sino que logra recuperar las empresas que habían perdido, que el neoliberalismo le había quitado, y empiezan a representar al sector informal, a los jubilados y a los desempleados. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Número uno, renovaron a los tomadores de decisiones, es decir, cambiaron las dirigencias. Número dos, generaron redes de alianzas con otros sindicatos. Lo que permitía rodear a los empleadores con un poder mucho mayor desde diferentes sectores de la producción. Generar lobby en las empresas y en los parlamentos. Profesionalización de los métodos de lucha. Es decir, empezaron a generar un grupo de abogados, negociadores y lobistas. Se sentaron en las mesas de negociación, en todas las mesas de negociación. Y empezaron a generar una movilización estratégica. En el caso este de las farmacéuticas. Sabiendo que la industria farmacéutica le preocupa mucho su imagen, empezaron a hacer movilizaciones en organizaciones internacionales. ¿Para qué? Para mostrar el hecho de que no estaban siguiendo las normativas. No estaban siguiendo los CISOs internacionales. Claro, ahí se tuvieron que calmar. Pararon la precarización laboral y pararon los problemas a nivel de salario. Pero eso sí, en algunas cosas tuvieron que ceder. En conclusión, porque ya se me terminó el tiempo. El sindicalismo que tenemos ante un grupo ultraliberal, que lo único que intenta es desregular, globalizar, privatizar. Debemos urgentemente salir de la trinchera ideológica en la que nosotros estamos. Y empezar a representar a esta generación que nunca supo tener un consultorio odontológico en la escuela. Al representar, al entender de que este sindicalismo debe representar a mi hijo de nueve años. O al chiquillo de diecinueve que esté estudiando en la U. Que muy probablemente jamás supo lo que era el estado desarrollista de los años setenta. Yo sí, yo sí me acuerdo. Pero ese soy yo. El tiempo pasa. Y estos sindicatos tienen que representarlos a ellos. Y con estos mecanismos probablemente no lo van a lograr. Porque los métodos de lucha son otros. Te quito unos minutos. Solamente es una cosita. El cooperativismo estuvo metido en la asamblea legislativa. Haciendo lobby con el plan fiscal. Pagaron seis millones de colones y lo denunció la nación. Luego sacaron cuatro millones de colones y lo sacó la nación. Y después sacaron ocho millones de colones y lo volvió a sacar la nación. O sea, el movimiento cooperativista gastó cualquier cañazo de plata. Haciendo lobby en la asamblea legislativa. Y lo lograron. Muy probablemente la lucha que nosotros deberíamos realizar. Muy probablemente tiene que ver con negociadores, abogados, economistas y lobistas. Metidos en la asamblea legislativa y sin soltar a los diputados. Para no perder esos derechos. Muchísimas gracias. Les agradezco. Agradecemos al profesor que nos hace un balance histórico de dónde vienen todas estas medidas económicas y políticas. Nos contextualiza muy bien el caso argentino. Y hace un llamado a repensar la organización de los trabajadores. Que es un llamado a la conciencia y un llamado a la unidad para enfrentar este escenario. Ahí nos deja varias preguntas en el aire. ¿Cuál sería el mecanismo o el método para enfrentar? No lo que ya pasó, lo que viene. Porque es parte de todo un plan mucho mayor. La reforma fiscal es apenas el inicio. Le damos la bienvenida al profesor Esteban Arias. Que va a hablarnos un poco más del PES en detalle. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Ocupo que me tomen el tiempo porque las personas que me conocen saben que si agarro ritmo salimos de acá, en el mejor de los casos, como a las cinco de la tarde. Entonces, no creo que quieran porque las y los veo con caras muy felices. Están como muy felices. Como si ayer les hubieran pagado. Lo li. Huelen a platilla. Y así con anualidad. Un poco más reducida, ¿verdad? Por ahí he estado escuchando. Todavía no, pero todavía… Pero sí se están implementando algunas reformas que yo ya en las universidades empiezo a escuchar a los empleados diciendo, ¿pero cómo me van a rebajar eso? Es parte del ajuste que vamos teniendo. Si yo les hablo a ustedes de crisis y les pregunto qué es crisis, ¿qué se imaginan ustedes? Crisis. Estamos en crisis. Revuelta, cambio, cambio, cambio de status quo, incertidumbre. Uy, esa palabra es central, incertidumbre. Y si yo les digo a ustedes que estamos en crisis fiscal, ¿qué sienten ustedes? Ahorita hay algo, hay un sociólogo que hace… Hay un sociólogo, Sigmund Bauman, que hace todo un análisis del concepto de crisis, en un texto que se llama Crisis de Estado. Bauman dice, en primer lugar, dice que el término de crisis viene mucho del ámbito médico, sobre todo cuando una persona entraba en crisis, en crisis de salud. Entonces, cuando una persona en el ámbito médico entra en crisis, hay que intervenirle inmediatamente. Hacerles una operación rápido, ponerles inyecciones, hacer algo para que se estabilice. A partir de eso, Bauman señala que el término de crisis frecuentemente es utilizado por los discursos hegemónicos, por medios de comunicación, por élites políticas y estatales, para infundir temores en la población. Y con esto, entonces, se genera un estado de incertidumbre, de no sabemos a dónde ir, y como no sabemos a dónde ir, es necesario estabilizar el rumbo. Vean ustedes qué curioso, que el año pasado, desde que asumió Carlos Alvarado, la palabra crisis fiscal estaba presente casi todos los benditos días en periódicos, en comunicados, en medios de comunicación, en editoriales, en opinólogos, mis colegas politólogos, siempre hago el chiste, no lo voy a hacer, solo voy a decir que soy politólogo, lamentablemente, y me disculpo por eso, todos tenemos un pasado oscuro. Mis colegas economistas, toda una gama de opinólogos hablando sobre el tema, estamos en crisis, estamos en crisis, y todos los días, y sobre todo en el ámbito del, en el contexto de la reforma fiscal, del plan fiscal, se aprueba el plan fiscal, y el discurso se calmó, el discurso, pero no la situación fiscal del Estado, no la situación fiscal del Estado. Vean ustedes que incluso esta Moody's, que es una calificadora de riesgo internacional, ha señalado que el plan fiscal que se aprobó es insuficiente. El FMI lo señaló también. El ISEFI, que es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, también dijo que el plan fiscal es insuficiente. Y por ahí empiezan a haber algunas opiniones de que es necesaria una reforma ahora del empleo público. Y además de que es necesario, el FMI, por ejemplo, señaló que es necesario subir el IVA del 13 al 15%. Entonces, ese es el escenario en que nos enfrentamos nosotros los que trabajamos en el ámbito público, y que es necesario ponerle atención porque ha afectado al FES, lo ha afectado directamente. No sé si ustedes han venido siguiendo el debate, pero sobre todo el año pasado el debate fue muy intenso. No sé si ustedes se acuerdan que en las negociaciones, el FES se negocia en la Comisión Nacional de Enlace, que involucra al Ministerio de Hacienda, Planificación, el CONARE, el Ministerio de Educación, Edgar Mora, etcétera. El año pasado, para lograr el crecimiento del FES, de acuerdo a la norma, a la legislación constitucional, a la norma constitucional, el MEP decidió trasladar 15 mil millones de su presupuesto a el FES. A el FES. Hubo un escándalo. La Defensoría salió criticando esta decisión, los medios de comunicación hicieron, y además los rectores en ese contexto suelen no ser muy atinados con los discursos que dan, entonces fácilmente son tergiversables. Tanto así que se le obligó al Ministro Edgar Mora y a la Ministra Rocío Alfaro de Hacienda a ir y explicarle a la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa de que por qué 15 mil millones al FES. ¿De dónde venían esos 15 mil millones? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí leyeron las noticias? Del superávit del MEP, que para ese entonces eran 184 mil millones de colones. Era un pellizco, digamos, y supuestamente del superávit específicamente de remuneraciones, que de remuneraciones el superávit era de 105 mil millones de colones, ¿verdad? Quítele 15 mil millones, le sigue quedando 90 mil millones. Pero el discurso que había en la Asamblea era pobrecita las escuelas, las escuelitas están cayendo, no tienen permisos de salud para operar, ¿y cómo es posible que para la educación superior se le destinen 15 mil millones adicionales? Cuando tenemos un sistema educativo de primaria y secundaria, en términos de infraestructura deprimente. Les doy un dato, eso no es culpa del FES, eso no es culpa del FES, eso es culpa del MEP, ¿verdad? El presupuesto de infraestructura tiene un nivel de ejecución del MEP de un 9-10% de su presupuesto. Es decir, no ejecuta el 90% del presupuesto que tiene destinado para infraestructura. ¿Verdad? Entonces, habría que empezar, o hay que disociar un poco ese debate, pero el debate fue intenso, ¿verdad? Y de hecho, al final del año, se le redujo al FES 10 mil millones. Lo curioso es que, por iniciativa del diputado Jonathan Prendas, lo curioso es que esos 10 mil millones no fue que se le devolvieron al MEP, ¿a dónde fueron? Con donación de deuda. Entonces, se gastaron 6, 7 meses en la Asamblea Legislativa, hablando de que las escuelitas, de que qué terrible, que se le den 15 mil millones cuando tenemos escuelitas cayéndose, y al final, lo que se hizo con esos 10 mil millones fue trasladarlo a la caja única del Estado para con donación de deuda. Ese es un contexto y ese es el contexto más inmediato. Yo quería hablarles un poco sobre algunos numeritos del FES. No voy a entrar en detalle porque el tiempo apremia y si no, no termino algunas ideas. El FES, desde los 90 para acá, ha pasado por lo menos cuatro fases. Una primera fase que va desde el 91 hasta el 2005, que es una fase de crecimiento. Pasó de un 1,15% del PIB a 0,9% del PIB del financiamiento de las universidades en ese periodo. E incluso en 1999, en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, el monto como porcentaje del PIB fue de un 0,71%. Uno de los más bajos destinados al PIB en los últimos 40 años. ¿Qué pasó en ese periodo? Si usted impide al Estado ocuparse de esas cosas, surge un mercado. Y entonces empieza a haber desde el ámbito privado una mercantilización de la educación superior. Es cuando proliferan todas las universidades privadas en este periodo. Luego hay un segundo periodo, del 2006 al 2010, en donde hay un ligero crecimiento y un tercer periodo del 2011 al 2016. Ahí empieza a haber un crecimiento importante en el PIB. Después del 2016 se empieza a dar un fenómeno interesante que es que el FED se negocia anualmente, a pesar de que la norma constitucional, el artículo 85 de la Constitución Política de la República señala que deben ser negociaciones quinquenales. De hecho, y en la negociación quinquenal del 2010, 2011, fue cuando se estableció el 1,5% del PIB para la educación que no ha sido hasta la fecha completada. Y en los últimos dos años, más bien ha disminuido. Este es el FED y su relación como porcentaje del PIB. Ciertamente, en el año 2014 y en el año 2015 y 2016, hay un importante crecimiento del FED. Hay un importante crecimiento del FED. De hecho, en la tabla que había antes, que refleja la variación anual absoluta y relativa, vemos que en el 2015 y 2014, 2015, presenta las variaciones relativas más grandes, más amplias, un 12%, un 14%, y eso hizo que el FED pasara a un 1,42%, 1,45%. Pero, a partir del 2017, de las negociaciones del 2017, eso empieza a decrecer. Y de hecho, tenemos el crecimiento, la variación relativa más baja el año pasado o para este año, la más baja de los últimos 10 años, un 3% del, con relación al monto del año anterior. Estos datos son los datos sin tomar en cuenta la disminución que se hizo. Con la disminución que le hizo la Asamblea Legislativa es mucho menos, pasa a ser como un 2, algo. y de un 1,36% pasaría como a 1,34% o 1,33%. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que no va a haber un crecimiento real de las universidades. ¿Por qué? Porque ese crecimiento es incluso por debajo de la inflación. Ya efectivamente con la disminución de 10 mil millones de colones, perdón, va a ser muy por debajo de la inflación proyectada. cuidado si no, implica un recorte con respecto al crecimiento. Ahora, implica un recorte relativo ya en relación con el PIB. ¿Por qué es importante eso? Porque el PIB evidencia cuánto crece la economía de un país. Y entonces el PIB no está creciendo al mismo ritmo que la economía de un país. Y cuando la economía de un país crece, crece población, crecen problemas sociales también, a los cuales el Estado debería en teoría atender. Pero si más bien le recortamos recursos, vamos a tener menos herramientas para atender a esos problemas y para atender al sector educativo. Hay varias influencias, hay varios elementos que influyen. Hay varios elementos que influyen en esta disminución. Uno es el contexto fiscal, claramente. influye de dos maneras. Uno, la limitación de recursos y dos, hay una tendencia que esto hay que tener mucho cuidado en el debate y sobre todo en el debate con la derecha. Más conservadora en términos de educación pública y en términos de tamaño del Estado y todo ese debate, toda esa discusión. Naturalmente, las instituciones públicas, cuando hay contextos de represión fiscal, tienden a caer en superávit. Esto es normal. ¿Por qué? Porque se le empieza a recortar la inversión que estas universidades o que estas instituciones o que el mismo MEP hace. De hecho, por ejemplo, el superávit en el MEP de remuneraciones puede estar muy directamente relacionado con que el MEP no va a crear por cierto tiempo nuevas plazas. Entonces, no amplía eso. Entonces, ese recurso destinado no se utiliza para eso y tiende a caer en superávit. Ese es un escenario, eso es también, esto lo digo también por la crítica que se hace normalmente de que las universidades tienen mucho superávit. Aquí también hay que tomar en cuenta cuando escuchamos que es que las universidades públicas tienen mucho superávit, hay que tomar en cuenta que la Contraloría General de la República mide de manera distinta el superávit a como lo miden las universidades y eso ha sido todo un debate porque las universidades públicas dicen y varias instituciones públicas dicen que es un superávit ya comprometido en proyectos futuros. Hay proyectos que, dado que el presupuesto se mide anualmente, hay proyectos que no calzan dentro de esa medición porque son proyectos a largo plazo, a dos años, a tres años, a cinco años incluso. Entonces, eso también hay que tenerlo claro en el debate sobre el Fondo de Educación Superior, Estudiantil Superior. Hay un contexto internacional vinculado un poco a lo que también nos ha hablado Gustavo, que es el peso que tienen ciertas organizaciones internacionales en la definición de la política educativa costarricense y me expreso puntualmente sobre la OCD, el Club de Países Ricos, aunque ahí está Colombia, México, entonces eso Países Ricos a veces se vuelve un poco relativo. Según la OCD, la educación superior es regresiva, es decir, no es un mecanismo de movilización social. Entonces, los fondos que se destinan, en lugar de destinarlos a educación superior, deberíamos destinarlos a educación primaria, porque la educación primaria sí es un mecanismo de movilización social. Esto tiene dos contraargumentos importantes. Primero, es falsísimo que la educación superior pública no sea un mecanismo de movilidad social. Y ustedes en la UNED lo saben, saben cuántos estudiantes, sobre todo de áreas rurales, áreas alejadas, alcanza la UNED, incluso más que otras universidades públicas. Entonces, sí es un motor de movilidad y uno conoce casos específicos. Pero incluso podría hacerse la observación de que la educación superior no se convierte en un factor de movilidad social, por supuesto, si no se invierte en educación primaria y secundaria. Lo que implica que no es que hay que dejar de invertir o invertir menos en la educación superior, sino que sí, efectivamente hay que ampliar la base de la educación para que pueda haber esa pirámide educacional y esa pirámide educacional pueda compatibilizarse con mayor movilidad social ascendente. Y un último argumento en contra de estas perspectivas es que en general la educación se convierte cada vez menos en un factor de movilidad social. En general la educación no está logrando los objetivos sociales que se está requiriendo de ella o que se tiene la expectativa que cumplan una sociedad. ¿Y por qué no? Porque hay factores extraeducativos, extraeducación superior, extraeducación primaria, secundaria, que afectan esas expectativas, esas dinámicas sociales y que ya Gustavo ampliamente nos ha hablado. Entonces lo que dice la OECD es profundamente criticable. Hay que decir algo, yo no me acuerdo, yo no estuve, nací en el 88, entonces no recuerdo muy bien, nací en el escenario de crisis, la crisis me ha acompañado toda la vida. Pero sí nací en un contexto en donde las universidades en el 95, huelga del magisterio estaba, las universidades estaban profundamente comprometidas, 99, 2000, combo de LIS y las universidades estaban profundamente comprometidas, TLC, el debate fue intenso a favor y en contra dentro de las universidades, mayoritariamente en contra y hoy la historia nos da la razón y pare de contar, después del 2007, las universidades incluso para la defensa de su presupuesto han estado completamente calmadas, pasivas, en un contexto de profunda pasividad y es cierto como universidades el uso que le tenemos que dar al FES debe mejorar y esa es una forma de defenderlo, debe mejorar pero también paralelo a ello hay que también plantarnos frente a los argumentos contrarios que ustedes saben que tienen la clara intención no eliminar privilegios porque las reformas que están pasando no van a eliminar privilegios sino utilizan esa excusa para hacer reformas absolutas hacer reformas absolutas entonces hay que plantarle cara ¿por qué? porque el año pasado prácticamente lo único que se hizo sobre esto no recuerdo si se hizo una manifestación en el movimiento estudiantil creo que sí pero poca asistencia pero lo único que hicieron sobre todo los rectores fueron comunicados de prensa es el colmo que quien defendió el crecimiento del FES el año pasado haya sido Edgar Mora en la asamblea legislativa y Rocío Alfaro nada más se limitó a decir no yo de eso no opino pero en ese contexto era casi una forma de apoyarlo conociéndola ella hubiera deseado pasarle tijeras al FES pero cómo es posible que el año pasado solamente Edgar Mora defendió el FES y el crecimiento del FES los rectores se limitaron a a sacar comunicados de prensa teniendo en cuenta también que tenemos un poder empresarial mediático muy fuerte y que manipula la información manipula la información y con esto termino por ejemplo cuando hablan de pluses salariales y sacan los datos sobre todo en la nación también lo he visto en el financiero dentro de esos pluses salariales los tienden a inflar e incluyen por ejemplo las cuotas a la caja las cuotas al fondo de capitalización laboral pensiones que son ni siquiera pueden ser considerados pluses son derechos laborales pero es una manera de inflar datos para obviamente impactar al público y la punión pública en contra de los empleados de la universidad y públicos en general entonces hay que espabilarse un poco empaparse también un poco del tema el FES no pueden seguir esa tendencia a la baja porque tarde o temprano van a sentirlo y ya no las voy ni los voy a ver con esas caras felices que andan hoy por el salario que pagaron ayer a mí me pagaron hoy y con eso termino muchas gracias gracias al profesor Esteban Arias y saludamos también a las casi 50 personas que nos siguen a través de Onda Unet y a los compañeros y compañeras presentes aquí en la sala vamos a dar un espacio ahora sí para preguntas comentarios a Esteban pues ahí le quedaron varios datos más con el FES y la ejecución del presupuesto del FES que sería interesante que lo veamos entre universidades no sé si hay una pregunta comentario aquí en las compañeras y compañeros en la sala hay dos preguntas vamos a iniciar acá con la compañera CINIA de informática Muchas gracias Solman y compañeros yo quisiera preguntarles desde la posición de ustedes a qué se debe esa pasividad de parte de las universidades porque sí yo recuerdo hace muchos años cuando yo fui estudiante yo andaba en todas las marchas y todas las universidades nos comprometíamos con las luchas sociales y el año pasado que estuvimos en la lucha daba lástima salíamos de aquí de la universidad 10, 15 personas lo más y nos uníamos a otros grupos y de igual forma atravesábamos toda la UCR y la UCR los estudiantes estaban sentados tranquilamente ahí conversando iban a entrar a clases y yo decía pero esto qué es o sea de la una llegaba gente del TEC llegaba gente pero eran poquitos antes era una locura una manifestación entonces yo me pregunto si nos han venido educando para este momento para que llegáramos a este momento de pasividad o sea que cómo ha sido ese proceso de lavado de cerebro por el que hemos ido pasando para llegar aquí verdad y que también la gente joven no se comprometa también con las luchas sociales Gracias buenas tardes yo solo tengo un comentario y es este que bueno me parece súper interesante cuando en el discurso hablan de educación primaria y educación superior pero no incluyen educación inicial verdad y la primera infancia actualmente está en su mayor auge verdad entonces creo que es muy importante que en el discurso sobre todo en estos temas hablen también de la primera infancia no sé si hay otra pregunta comentario compañeros compañeras no lo hay bueno vamos vamos a Sebastián Furnier de Onda Uned yo lo que sí creo es que vamos a ver para los que alguna vez estuvimos del lado digamos que hemos participado en marchas y hemos participado en movimientos sociales pero bueno yo soy de la generación millennial nací en el 85 entonces me ha tocado la transición verdad creo que tenemos que entender que la forma de protestar o sea los principales responsables para mí de que el plan fiscal pasara tal cual pasó fueron los sindicatos o sea la forma en que protestaron era totalmente extemporánea lo que generó fue odio contra ellos los que generaron las condiciones para que hoy se esté desmantelando el movimiento sindical en Costa Rica fueron los sindicatos trabajo o sea mis estudios son en comunicación y el manejo de medios y de símbolos y todos fue patético contra un presidente que fue un genio manejando la comunicación pero un genio o sea la manejó como un astro y los sindicatos cayeron en todas las trampas pero así en el hueco cayeron entonces hasta que no entendamos que el manejo tiene que ser diferente es el como decía el compañero Gustavo el tema del lobby político el tema de saber manejarse en la asamblea de meter gente en la asamblea de hacer presiones por otros lados esa es la forma de hacer lobby hoy así es como lo hicimos con la ley de radio y algunas cosas hemos logrado porque si seguimos con las mismas prácticas de los años 70 y esperando que vuelva al COA el año entrante ya no vamos a tener sindicatos dos preguntas más tenemos por acá doña Rosa gracias hermano bueno agradecer a los compañeros en realidad la exposición muy buena abre la perspectiva y es ahí donde yo me pongo a pensar no sé si me voy a salir del tema pero hace poquito estaba un proyecto no sé qué de aumentar más diputados a qué van a venir a hacer más peso al gasto público por ejemplo he estado escuchando por ejemplo a Edgar Moraes que quiere hacer algo en contra de las manifestaciones una forma de que del pueblo de manifestarse es ir a huelga y eso está bien yo no lo veo mal represaria siento yo que está trabajando este señor el ministro de educación en cuanto a huelga se está buscando algún mecanismo como para aún callarnos más tras de que estamos ya siendo pasivos porque ya nos educaron dijo CINIA todavía aún nos quieren infundir mayor miedo y mayor pasividad ¿verdad? a todos los empleados que tenemos ese derecho de hacerlo porque todos podemos lo que pasa es que los privados no pueden ir porque descortan el rabo ¿verdad? así de sencillo pero bueno eso sería y también me parece muy importante lo que Noemí acotó en cuanto a lo que es la educación inicial y educación preescolar porque siempre eso queda invisibilizado y es importante tomarlo en cuenta que es el primer nivel del sistema educativo y ya es obligatorio Muchas gracias a doña Rosa que toca un tema que está en discusión ¿verdad? que es la paralización de la protesta social Bueno, yo creo que es importante también empezar por la casa en este caso tenemos que empezar por la UNED ¿verdad? y uno de los factores que en actualidad está pasando es que definitivamente nosotros aquí somos muy pasivos como decía CINIA el año pasado las manifestaciones fueron mínimas ¿verdad? y creo que es como una característica general del pueblo yo digo bueno, pienso puede ser que una de esas causas es que definitivamente todavía a nosotros no nos está afectando económicamente todas las reformas que se están haciendo actualmente si repasamos un poquito y nos vamos a los problemas a nivel mundial lo que está pasando en Francia bueno, en Francia es un proceso que se está viviendo desde hace más de 10 años y ahorita en este momento el pueblo ya tiró el tapón ya el pueblo se manifiesta porque ya como decía un compañero ya no le alcanza para ir el fin de semana a McDonald's o ir a pasear es un proceso que nosotros estamos empezando en este momento que no nos está afectando todavía todavía nos alcanza la platita para hacer algunas compritas ir al médico privado pero con estas reformas empezando por la anualidad aquí en la universidad si es cierto lo que están diciendo que va a pasar del 5% a 1.900 colones por mes que ni siquiera es el pasaje bueno, ya eso nos va a empezar a afectar o sea ya eso es para llamar la atención y no solo eso después viene la cesantía después va a venir el salario único que es lo que quiere el gobierno un salario único para todos los ciudadanos y los trabajadores y como ya se sabe con el único que puedes con el trabajador con nosotros el trabajador público porque es el que puede controlar ahí es donde puede tomar el dinero y donde nos puede controlar entonces yo digo bueno, nosotros como UNED tenemos que empezar por la UNED como decía el compañero qué es lo que está pasando y como decía este Sebas bueno, son los sindicatos entonces tenemos que pensar y fijarnos bien cómo se van a escoger y cuándo se van a escoger aquí en la universidad bueno, cuando quién va a ser los representantes o el representante en el consejo universitario tenemos que pensar bien quiénes son y cómo nos están representando bueno, no nos están representando entonces tenemos que empezar por ahí por ver qué vamos a hacer ahorita nosotros en la UNED para después poder manifestarnos segundo cuando hablas del FES sí me gustaría Esteban que te refirieras un poquito más a la distribución que también se hace del FES porque es una 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 lucha que que las universidades han estado dando también que se ha dado a través de la historia bueno esa distribución en el caso de la UNED bueno cuál es el porcentaje por qué todavía sigue siendo una lucha por qué no se ha modificado qué es lo que está pasando qué es lo que pasa no sé si hay un compañero o compañera con alguna pregunta más o algún comentario yo sí quiero hacer una pregunta general qué estrategia nos podemos plantear las universidades para la siguiente negociación del FES porque la siguiente negociación ya empieza a la vuelta de un par de meses vamos de nuevo en el mismo calvario debemos volver a lo que indica la constitución y a una negociación quinquenal que nos genere más estabilidad o seguir negociando con una coyuntura política favorable qué estrategia es importante yo sí creo que hay que hacer un llamado a la unidad a la unidad sindical gremial profesionales administrativos sólo la unidad puede fortalecer la lucha es evidente que hay una necesidad de renovación de liderazgos en las instancias que nos representan pero en este momento hay que apelar a eso a la unidad no a la división y parta también de que tengamos esa conciencia con un programa único y una cosa y otro comentario también hay que ver la experiencia de otros países en grecia un país se supone de primer mundo hoy no lo es verdad con fondos de pensiones sin pago para los salarios públicos y vámonos al corralito en argentina a la vuelta de 18 años verdad donde los docentes no tenían salario no había pago para pensiones un estado quebrado ese es el escenario que queremos a futuro en nuestro país yo creo que es importante que hagamos también esa reflexión de que no es una cosa inmediata verdad solo nuestra sino que tenemos que ver también otros contextos sociales vamos a dar el espacio una pregunta más a que tenemos a doña Rosa me pregunto que la autonomía universitaria como queda ante todo esto igual bueno habrá que esperar la respuesta de Gustavo y Esteban verdad pero si hay un tema que tal vez por ahí indicó CINIA y que es interesante verdad que ha pasado con nosotros que tal vez ya no tenemos esa criticidad esa presencia verdad frente a estos procesos verdad sociales hay un elemento que ha venido actuando muy invisible claro vamos a ver ahorita lo que nos dicen los compañeros en la mesa que no lo hemos percibido verdad claramente y que nos ha aislado bastante de esa posibilidad de ser más activos y más críticos ante la situación verdad que es el hecho de que ven ustedes como cada vez más se nos recargan muchos labores verdad pongo el caso de un proceso de acreditación hace no sé 15 20 años eran cosas desconocidas este hoy día absorbe a tal punto verdad que hace que uno inclusive este a nivel académico disminuya producción por estar cumpliendo con trámites y estarse poniendo al día verdad con cuestiones que son bastante administrativas y así uno puede seguir diciendo cosas verdad en donde uno nota yo por lo menos he sentido que en cosa de 10 años probablemente se me ha duplicado verdad las funciones y las cosas que hay que hacer y que uno termina pues este muy enclaustrado verdad en la oficina tratando de ver cómo por lo menos va cumpliendo verdad y por ahí la cátedra y el trabajo va saliendo entonces este vamos a ver si tal vez nos saca un poco de esa situación ya los golpes más salariales o más concretos verdad que se vienen bueno ahora se está hablando de la anualidad hay otras cosas que vienen en camino y que probablemente nos puedan sacar de esa pasividad pero si es muy importante valorar esa situación verdad hay una sobrecarga verdad que muchas veces es brutal verdad o no sé si estoy exagerando verdad y que hace que pues si uno ya no tenga tal vez esa capacidad de respuesta que se podía ver en los 80's en los 90's o por lo menos en la década pasada y no y Cristian toca un tema interesante que lo han dicho los diputados lo ha dicho el gobierno verdad se les exige a las universidades públicas más cobertura más calidad pero nos pone una traba presupuestaria ahora es un asunto material sin recursos no podemos hacer ni cumplir esas expectativas pero hay una contradicción política en el discurso vamos a dar el espacio a las respuestas no sé quién quiere iniciar muy democrática la mesa aquí verdad entonces bueno retoma Esteban dice Gustavo dice Gustavo que él tiene un par de frases que los va a dejar buenísimos entonces quiere que quiere terminar tratando de abarcar dos digamos la mayoría de preguntas giraron en torno a dos temas uno el tema de la movilización social y la lucha social el estado de ánimo de las masas y el otro específicamente sobre educación y el FES sobre el tema de las luchas sociales a ver y específicamente sobre el combo fiscal la lucha contra el combo fiscal es un poco contradictorio ¿por qué? porque se evidenciaron los enormes problemas que tienen los sindicatos internos pero yo creo que ha sido lo mejor que han hecho en los últimos 20 años ¿verdad? ¿por qué? porque yo no no he visto la cantidad de gente movilizada en las calles como en el combo fiscal y fue amplio fue en Limón fue en Punta Arenas ahora hubo movilización social y fue bastante amplia pero pésimamente y ahí es donde se muestran las contradicciones de estas organizaciones pésimamente gestionadas y además de me dio la impresión de gente que no sabe negociar y negocia mal y negocia incluso sobre una base no democrática los últimos que se enteraban de las negociaciones eran la gente eran los sindicalistas las personas que forman parte de los sindicatos entonces eso evidenció las cosas positivas y las cosas negativas que ofrecen digamos la vida sindical que en realidad yo creo que uno de los problemas también que tuvo fue no ampliar la base social porque ciertamente se cuestionaron los métodos ¿verdad? pero la legitimidad fue muy grande 70, 60, 80% de la población estaba a favor de lo que planteaban los sindicatos y eso es enorme tomando en cuenta el contexto del continuo de legitimación de las organizaciones sindicales entonces ahí hubo un mal manejo de la lucha como tal de cómo gestionar la lucha ¿verdad? y no llegaron a los lugares donde tenían que llegar pongo un ejemplo yo en ese contexto me tocó ir a Punta Arenas a hablar sobre el plan fiscal desde mi posición yo estaba en contra y la comunidad era una comunidad muy vulnerabilizada empobrecida pero una de las primeras cosas que preguntaron es ¿usted va a venir a hablar a favor del plan fiscal? porque si va a venir a hablar a favor del plan fiscal no lo queremos ver y en un sector en donde los sindicatos no aparecieron y estaban súper informados ¿cómo y por qué no se integraron esos grupos esos sectores esas comunidades que estaban en contra del plan fiscal? y ahí eso es una falla una enorme falla y creo que yo ahí pudo haber estado la clave para que la huelga adquiriera nuevas dimensiones dimensiones mayores ¿verdad? es curioso ¿verdad? hay muchos factores hay muchos factores en por qué la gente no se moviliza o tienen que haber factores ideológicos factores materiales hay tendencias de cooptación pongo el ejemplo la mayoría de mis colegas que estudiaron conmigo mi profesión la carrera de base mía hoy están en el gobierno ayer estaban luchando con nosotros pues a favor de mayor fe hoy están dentro del gobierno en instituciones públicas siendo asesores etcétera ¿verdad? entonces hay dinámicas de cooptación y las universidades están profundamente cooptadas ¿verdad? hay penetración ideológica lo otro tiene que ver con un aspecto más general ideológico si se quiere si hay una sensación de mayor estabilidad dentro de las universidades hay gente que todavía no siente las reformas que se están dando ¿verdad? lo cual no quiere decir que son todos sobre todo los que vamos entrando si sentimos fuertemente la reforma y las limitaciones que tienen las universidades entonces y cómo se van limitando los espacios que se van abriendo hay una división interna dentro de las universidades profunda profunda estamos enfrentados por ejemplo los interinos contra los que tienen plaza justamente esa es la lógica de las reformas ponernos a pelear entre nosotros y hay mucha gente dentro de las universidades que todavía siguen creyendo que tenemos gollerías dentro nosotros mismos creemos que estamos viviendo bien el problema es que cuando nos demos cuenta que se viene una reforma va a ser un poquillo tarde y lo otro un contexto más general de clase media hay una ideología de clase media aquí quien gana 3 millones 2 millones de colones se cree más cerca del que gana 2 millones de dólares 3 millones de dólares en una empresa que el que gana 500 mil colones o 200 mil colones a pesar de estar materialmente más cerca del que gana 500 mil colones forman parte de la misma clase por decirlo de otra manera entonces hay elementos ideológicos contextuales que hay que entrar a profundizar y que también creo que la educación está jugando un papel importante hoy creen que van a cambiar el mundo pidiendo dejando de pedir servilletas y pajillas en Starbucks y Taco Bell y hay que ver digamos el ejemplo que también les están dando los educadores en términos de lucha social sobre el FES en efecto digamos hoy se habla mucho del tema de la primera infancia lamentablemente el debate sobre primera infancia está enfocado desde una perspectiva conservadora yo creo que es importante es importante los esfuerzos que se hace por ejemplo a través del tema de las redes de cuido y componente educativo sin embargo se están valiendo de esa importancia que tienen para afectar por ejemplo rubros destinados a educación secundaria y superior no sólo educación superior entonces nos dicen que ahora el énfasis tiene que ser ahí y uno diría bueno si es importante en efecto como ustedes mencionan es importante la educación y es importante más allá del presupuesto entrar en un debate sobre las estrategias socioeducativas que se hacen en educación de primera infancia de repente no tiene tanto que ver con recursos sino con estrategias también socioeducativas hay otros países por ejemplo que lo resuelven de manera distinta no es la institución la que ofrece el cuido y la educación sino que hay como se sectoriza y hay personas encargadas entonces esa persona en el barrio se encarga hay distintas formas de enfocar ese debate pero actualmente está enfocado desde una perspectiva conservadora tanto así que se pretendía incluir y creo que se va a incluir dentro del 8% del monto destinado a primera infancia cosa que no sería nueva porque en realidad ya eso forma parte del Ministerio de Educación Pública lo que sí sería nuevo que hay que ver si se hace o no es que el rubro total de la red de cuido se contemple dentro de ese 8% porque antes lo que se contemplaba dentro de ese 8% era nada más el componente educativo entonces ahí por ejemplo la sala cuarta probablemente va a tener que resolver cómo se contabiliza para saber si se incluye o no dentro del 8% ese es un debate que está actualmente el debate del FESAC de este año va a estar muy condicionado por el recurso de amparo que presentaron las universidades y que está en trámite porque en efecto si nosotros nos vamos a la ley a lo que dice la letra de la ley lo que hicieron los diputados es inconstitucional de quitarle 10 mil millones de colones al FES es inconstitucional ¿por qué? por varias cosas uno porque el FES dentro de la normativa jurídica se considera un monto especial un fondo especial y los fondos especiales no pueden ser reducidos solo pueden crecer solo pueden ser cambiados por normas que amplíen ese presupuesto y solo puede tender hacia la ampliación a que haya más presupuesto ¿verdad? entonces eso es lo que considera lo que dice la letra de la normativa solo puede ser cambiado para mejorar no para disminuir ¿verdad? y si se le quitan 10 mil millones incluso en términos de inflación comparado con la inflación estaría disminuyendo entonces hay que ver qué opina la sala cuarta porque tampoco hay que tener mucha confianza la resolución sobre el plan fiscal a mí me pareció desastrosa fue una resolución política ni siquiera jurídica fue una resolución política entonces tampoco hay que tenerle mucha confianza a esa vía constitucional ¿verdad? porque puede sorprendernos y decir que lo que dijo lavarse las manos el diputado tiene por ser el primer poder de la república tiene su derecho para legislar y definir montos y todo eso entonces no me sorprendería que el recurso de amparo sea desfavorable para las universidades en cuanto a la distribución del FES no tengo acá puntualmente los porcentajes para cada uno estos son los ingresos y egresos si ustedes ven la primera línea la primera fila ¿cómo se distribuyen? lo que pasa es que estos ingresos y egresos son generales es decir tomando en cuenta el FES y otros ingresos que tienen las universidades ahí yo entiendo la preocupación de la UNED ¿por qué? porque es la menor la que menor rubro recibe ¿verdad? ¿cómo se establece eso? por tradición porque siempre se hace así entonces al siguiente año se va a seguir haciendo así no hay como una norma específica que defina técnicamente eso se podría crear por ejemplo que se yo a través de matrícula y tomando en cuenta otros rubros producción académica ¿verdad? lo que sí hay que decir esto el problema de esto es que nos va a llevar a una confrontación entre nosotros ¿verdad? lo que hay que decir es que a pesar de esta distribución a ninguna a ninguna universidad le alcanza solo con los fondos del FES a ninguna universidad le está alcanzando solo con los fondos del FES ¿verdad? y pongo el ejemplo concreto de la UNED lo que recibe la UNED por FES es el equivalente de lo que gasta en remuneraciones para hacer otras actividades tiene que recurrir a otro tipo de ingresos convenios venta de servicios etcétera para el año 2017 fondos exacto leyes específicas por ejemplo en el caso de la UCR entonces esto implica y hay que tener cuidado porque puede conllevar incluso hasta una mercantilización misma de las universidades Bauman por ejemplo dice que a veces la privatización no se da a través de la venta de empresas sino a través de la incorporación de criterios mercantiles dentro de las instituciones del Estado entonces hay que tener hay que ver también con cuidado pero lo que sí hay que decir es que el FES es insuficiente para las actividades ordinarias de las universidades y más bien lo que pretenden hacer es recortarnos creo que por ahí lo dejo no sé si dejé algo por ahí por fuera pero listo muchas gracias bueno las preguntas están bien bien interesantes ¿por qué las nuevas generaciones no se involucran? tal vez voy a mencionarlo con un ejemplo cuando yo era Huila el olor de la Navidad eran las manzanas y ese olorcito que generaba y cuando yo venía de la sabana yo era de barrio de Cuba cuando yo venía por la sabana yo me metía en el paseo Colón porque en el paseo Colón en el centro Colón había una candy shop que vendía unos chocolates que solo ahí se vendían sneakers sneakers veamos las generaciones de ahora el olor de la Navidad ¿cuál es? las manzanas se venden todo el año hasta en la feria el agricultor se venden y los chocolates sneakers usted los compra en todo lado esta generación además de ser menos porque cada vez hay menos muchachos mi hijo yo le mostré una foto de de mi clase de de la escuela y no se fijó que era en blanco y negro no se fijó donde estaba el papá no se fijó en nada de eso lo que se fijó es que montón de niños entonces los elementos los elementos a nivel generacional son importantes acá y desde el punto de vista generacional ¿de qué forma estamos representándolos? ¿de qué forma el sindicato los está representando? no los representa de ninguna forma lo que ellos quisieran es no trabajar en un detrás de un escritorio lo que quisieran es tal vez hacer trabajos tercerizados y quisieran hacer trabajos ¿cómo es que se llama? propios emprendimientos propios y son una generación que estaría feliz trabajando un año y después renunciar irse a viajar a Europa después volver a trabajar otros dos años renunciar y después irse a viajar a Asia o sea desde el punto de vista de nuestro trabajo los millennials no son así no son de trabajar ocho horas al día no son de de nacer y morir en una misma organización en una misma empresa no eso no lo van a hacer por tanto la lucha social pierde sentido porque eso no es lo que yo quiero véanlo voy a voy a voy a decirlo de de esta forma el sindicalismo debería representarlos a ellos y representar esas particularidades deberían entonces pensar en representar a la gente del sector tercerizado que le pagan por servicios profesionales del sector que por ejemplo lo que está lo que están haciendo ahora las empresas a nivel público que ganan la licitación de otra institución pública entonces no lo hacen ellos sino que contratan a otra empresa que contrata al freelance eso ese tipo de trabajo tan tercerizado no no los sindicatos no no se meten con ellos y deberían estarlo haciendo entonces la lucha social no los está representando porque no es lo que ellos están aspirando por otro lado hay pasividad en los grupos sociales entendámoslo esto es casi como una lucha de Valle Central y el resto de la gente vean lo que pasó en las elecciones fue Valle Central versus todo el país nosotros de alguna forma los grupos sociales porque la estrategia funciona que es lo que quiere el neoliberalismo estrangular financieramente a las instituciones y cuando empiezan a hacerlo mal la gente se pone en contra no me vendan esa carajada no sirve para nada la caja del seguro yo tengo que levantarme a las 3 de la mañana para ir a hacer fila a la vice para que solo sean 20 fichas y yo soy el número 30 y eso ocurre en las escuelas y eso ocurre en las universidades nos estrangulan financieramente hacemos lo que se puede pero no podemos todo y después la gente se enoja y igual que es lo que estamos haciendo en las costas que es lo que estamos haciendo en las montañas todo lo que ocurre ocurre en el baño central y primero mis dientes después mis parientes eso genera un gran descrédito de la institucionalidad ya la gente prefiere ah no yo me voy a ir a la universidad privada es que como es posible que tenga una carrera de 5 años y tenga que sacarla en 7 algo está mal y en este país donde es más fácil encontrar un crédito en expo autos que un crédito para para un un emprendimiento de banca de desarrollo algo está mal sobre lo el número de diputados recordemos que en las fuerzas políticas y tal vez esteban que sabe muchísimo más de esto cada vez que está esteban yo aprendo un montón pero entendámoslo a la oligarquía se le metió la como se dice en los estadios la zona de sol como es la gradería de sol y se le metió un montón de representantes que no son de la oligarquía entonces necesitan aumentar el número de diputados claro para poder otra vez volver a meter a todos esos grupos oligárquicos o representantes de esos grupos oligárquicos porque dice le metió una gradería de sol y muchos representantes que no son de esa oligarquía ahora estrategias para negociación para el siguiente FES estoy completamente de acuerdo con este o sea la esa esa negociación tiene que empezar desde ya y esa y esa negociación tiene que ser con negociadores profesionales tiene que ser con abogados con economistas voy a voy a a a decirlo de alguna forma esta esta muchacha del Frente Amplio que tuvo sus 10 minutos de fama ¿cómo se llamaba? Sofía Sofía ¿por qué lo por qué lo logró? ¿por qué sabe? porque conoce que no le pueden meter 10 con hueco que si alguien viene y le dice no es que las externalidades tienen que ver con esto y por eso tiene este monto no, no, no no, no usted no me puede meter a mí un cuento esto se puede resolver así y esto se puede resolver así lo que pasa es que estamos tocando intereses y estamos tocando intereses porque en este país los tres mejores negocios están en manos del Estado la salud la educación y la seguridad las cárceles en otros países son privadas y entre más gente metamos a la cárcel mejor negocio se vuelve la educación la educación está en manos de empresas no está en manos del Estado y los médicos pues por supuesto la mayor parte dicen no, lo que deberían hacer es para mejorar la salud y hacerla más barata vamos a privatizarlo eso no es cierto entendemos que hay un una fuerte sindicalización pública pero va a llegar el momento en que este sector público va a ser cada vez más pequeño debería haber afiliaciones en los sectores privados pero el sector privado dice si eso es lo que me va a venir en el momento en que alguien diga sindicato le pago las prestaciones y que se jale cuando el sindicato debería ser de alguna forma también parte de la protección del empresario vean los sindicatos en Alemania que la los sindicatos en Alemania son una fuerza pero contundente siempre tienen representación en todas las decisiones que la empresa tome y han habido sindicatos que negocian sus salarios a la baja con tal de que la empresa no quiebre y nosotros nos damos el tupé de decir no es que no nos toquen nada pero de donde van a sacar plata para pagarnos creo que tenemos espacio para poder hacerlo sin embargo eso debe de empezar con nosotros mismos muchas gracias yo creo que hay que agradecerles con un fuerte aplauso tanto a Esteban como a Gustavo si si genera el mensaje verdad que la cátedra libre de Luisa González y la cátedra libre de Manuel Mora Valverde hacen este esfuerzo porque es necesario hacer discusión en esta universidad compañeras y compañeros no estamos acostumbrados a hacer discusión y huimos a sectores de la universidad que nos dicen eso no nos toca a nosotros nos toca como casas de educación superior pública llevar un mensaje alternativo y crítico al país y creo que estos son mecanismos son espacios para lograrlo y ahora que los compañeros lo señalaban yo les diría que aparte de ir a defender EFES hay que acompañarlo en las calles y hay que acompañarlos todos y todas nosotros diciendo que queremos condiciones para un sistema público en un estado de derecho porque también la cosa no es solo recortar estamos también en juego con un estado social de derecho y con condiciones democráticas que cada vez se tambalean más ya lo señalaba Rosa bien ahora con proyectos para penalizar la protesta social para prohibir la huelga y si quiero decir algo con el sindicalismo en este país hay un fenómeno muy particular que se llama solidarismo cualquier extranjero llega a este país y dice ¿dónde están los sindicatos? los trabajadores y los patronos están en el solidarismo si nosotros tenemos una asociación solidarista somos parte de eso pero es un fenómeno que ha restado presencia también a las organizaciones sindicales históricamente en este país y es algo que tenemos que recuperar yo creo que desde la escuela de ciencias de la educación desde la escuela de ciencias sociales compañeras y compañeros hay muchísimos liderazgos compañeras y compañeros con muy buenas ideas y tenemos que dar la lucha por mejorar la universidad pública muchas gracias a todas y todos por estar presentes y a los compañeros que nos guiaron también a través de Onda UNED gracias 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 gracias